Yo creo que a la gente de los seguidores de Que Visaje La Vida les gusta más que los escuchen, que nosotros contemos o profundicemos algunos temas. Lo digo porque yo creo que a ellos les gusta más que los capítulos normales, que son chéveres, interesantes, indagantes, son nutritivos. Les gusta es que desahogarse, desfogarse, porque es ahí en el momento donde más nosotros nos confesamos, ¿cierto? Y también les gusta, yo creo, es mi percepción, que nosotros siempre damos una confesión al inicio. Entonces, como que a la gente le interesa decir, a algunos, a otros sí, como les vale huevo, que nosotros le demos como una pequeña confesión cada uno, como para que la gente que no nos conoce nos conozca y la gente que sí nos conoce quiere saber más de nosotros. Entonces, por favor, le quiero dar la bienvenida a mis dos. ¿Cómo decirles? ¿Cómo decirles? ¿Colegas? Posibles fiadores. Sí, es correcto. Potenciales fiadores. Sin finca raíz. Sin finca raíz, ok. Ni sueldo solver. Ok, ok. Digámoslo, colegas. Somos un referido. Ok, o mis, exacto, mis recomendaciones. Una referencia laboral. Les quiero dar la bienvenida a este Desbloqueando al Perro y obviamente que nos den su consejo. Por favor, Felipe, empecemos por mi derecho. ¿Consejo? ¿Consejo? ¿Consejo sobre qué? Confesión. ¿Quién dijo consejo? Confesión. Bueno. Ahí suave y porque la gente lo conozca un rato. De momento. De momento, mi confesión más actual es que confieso que he estado bien enfermito de la voz. ¿Consejo por nuevos enanos? Pero he estado bien enfermito. Hay sitios para manejar ese tipo de adicciones. Sí, imagina, he estado bien enfermito. Me gusta ver enanas interracial. No, he estado bien enfermo en el sentido de que me ha pasado todo con la voz. He estado un poquito preocupado porque me intoxiqué. Entonces me quemé las cuerdas bucales, creo yo. Porque cuando uno vomita como que se lastima la voz. Me mordí la lengua. Entonces, mejor dicho, esta semana ha sido como de mucho cuidado con la garganta. Y como esto es una herramienta, y nosotros no estamos acostumbrados a creer que esto es una herramienta de trabajo ya a este punto, aunque no de plata a esta vaina, pues me asusté un poquito esta semana con eso. Confieso. ¿Qué le puso a vomitar? ¿Qué fue lo que le puso a vomitar? Pues que me puse a ir a tener una integración con los del trabajo. Y fui a... Antes de... Llegué como temprano y dije, uy, voy a ir a tomar a una cervecería que tiene tres iniciales. Digamos, vamos a decir, CCB. Listo, listo, listo. Y resulta que pedimos con mi pareja una jafa de rubia y de roja. Y siempre lo hacemos, normal. Siempre nos pasa. Pero últimamente que hemos ido a ese CCB, pues nos ha ido como regolimbis, como que nos duele el estómago a todo el cuento. Pues yo creo que nos pegamos una intoxicada a la hijueputa, literal. Vomité hasta donde más tanto sería que me duele el pecho. Pero tengo otra confesión. Tacho, tengo otra confesión que me acabo... No, casi le pego. Digo, no se asusten. Cálmese, por favor. Y es que voy a correr la carrera... Voy a correr 10K por primera vez en mi día. Siempre me ha gustado tratar de correr y todo el... Como que la única actividad que disfruto realmente. Y voy a correr los 10K. Aquí, que dice que así llorando el pelotón. No, y no. No, y física me refiero, como de deportes. Entonces voy a correr los 10K y estoy muy feliz. Ya, saludos. Eso es. Diego, Alejandro... Dice dos. El... ¿Cómo decirlo? El mesías de las mozas moreno. El representante. El representante legal. Diego. Que tiene que ser representada. Yo considero que soy un buen representante de las mozas. Sí, usted tiene que ser como un sindicato de mozas porque normalmente eso se llama un sindicato. No, usted no puede sindicalizar a las mozas porque usted les da derecho, votos y votos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Entonces, ¿cómo se llamaría su asociación de mozas y mozos? Ay, joputa, no sé. No, no sé. Es que quisiera hacer unas con la palabra a Zorra hacer unas siglas. Ok. Pero no estoy seguro. Algo así como... No sé qué palabra por Z. Es que solo se me ocurre como zapallo. No es suerte. Nada que... Joputa, zapallo. Y no se le ocurre los zapatos. Que no se note que somos re buenos jugando esto. Zorra sería como... Zapatos oprimidos. Joputa. Pero yo sí me considero un buen representante del tema. Bueno, Diego, su confesión. Bueno, yo les quiero decir que hace relativamente poco estuve en el proceso de adopción de unos gatos. Y les quiero decir que es más fácil meter una bomba en una embajada de otro país que adoptar unos gatos. O sea, me agarré con la fundación duro. O sea, y me agarré dos veces. Fue tal la agarrada con la fundación que me bloqueó de WhatsApp. Pero después les pregunto. Si se agarró es porque le rechazaron el... No, no, no. ¿Por qué fue? Entonces, ¿por qué? No, 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 no. Es que es un tema complicado. Miren, hay dos procesos en Colombia que son realmente imposibles. El primero es adoptar gatos. Y el segundo es poner un denuncio. Esas dos vainas son imposibles. Imposibles, son demasiado difíciles. Y debería ser algo muy sencillo, ¿no? Entonces, imagínense que en la intención de adoptar dos gatos que van a ser hermanitos, que se acompañarán todo el tiempo y la vaina, que ya existen, se llaman Monet y Manet. Tenían dos nombres de artistas. Imagínense que para la fundación me pidieron un formulario, pidieron nombres, pidieron referidos, pidieron todo, todo, todo. Entonces, yo le he contado a esa persona que yo donde estoy viviendo es un tema temporal que me van a entregar el apartamento que estuve ahorrando para comprarlo. Y me dice, lo primero que me dice la vieja de la fundación, ¿no? Es como, ¿y dónde queda el apartamento donde van a comprar? Yo en Cajica. ¿Y cuántos metros cuadrados? Yo tantos metros cuadrados. ¿Y me puede dejar ver los planos del apartamento para saber dónde van a vivir los gatos? No, tampoco. Hicime una copia de la llave cuando se la entreguen. Si quiere usted le manda la foto. Usted le ha dicho, mire, mire los planos. Le manda la foto de la verga. Encima de los planos. No, no. Como eso es un poquito alargado. Tres de fachada. Tres de fondo. El apartamento, verga, sí existe. No es asco. Un poco pastosa, digamos. O la otra es que usted... La otra es que usted se hubiera pintado en la verga la arregla. Y se la ponía al lado y se veía. ¿Para qué calculé que haces un metro en las calas? Mere, que es increíble. ¿Por qué le da dos por dos? Ah, no. Esa es una caja de fotos. Mi, 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 tal. Es una parte de estudio en Chapinero. Es así, es así de grande. El mío sí es como... No, es un potrero de enana prima. Sí, algo así. Marica, entonces imagínense que la vieja me pide... Y no, eso es lo peor de todos que... Deberíamos trabajar a trabajar más sano. Pero no lo hice. Le vi los planos del apartamento. ¿A lo vié? Se lo juro, de bobo. De bobo. La vieja, listo, perfecto. Ahora necesito que compren la comida. Compramos la comida y me dice, no, esa no sirve. Ay, no. Otra comida. Toma mierda. La compré. Tío. Después, bueno, ahora muéstreme dónde va a vivir la parte... El, el, el... Los gastos. Ah, ¿qué hay de dónde es eso? Yo no pude a... En esta. Oigan, no lo hice. Tantas oportunidades, tío. Sí, no me va a... Solo se presentan a la vieja. No, pero estaba puto, estaba puto con la vieja. Porque ya estaba siendo muy intensa. Y al final, me dijo, oiganito, que le ponga reja a las ventanas. Yo le dije, ¿a lo vié? Me dijo, sí. Yo, bueno, listo, ya he hecho un proceso re largo, lo voy a poner. Le puse las rejas a la ventana. Y yo le dije, esas rejas no sirven. Tienen que ser otras. No le creo ni mierda. Y yo le dije, por favor, déjeme ver usted cómo lo tiré. La vieja mandó a hacer un marco falso de madera para incrustar la reja. Y la vieja quería y hiciera lo mismo. No, pero es que tampoco. Y yo le dije, ¿sabe qué? Parcerá, la... Pues es que yo no la putié porque era una conocida de un gran amigo mío al trabajo. Entonces la terminé puteando, diciéndole, mire, ¿sabe qué? Usted hace imposible, imposible la adopción de unos gatos. Imposibles. Dice, es que es como un bebé. Y yo, pero va a tener un bebé, ¿no? Me piden los planos del apartamento. Me piden 150 mil dólares y ya. ¿Qué color quiere ya? No, y 100 lucas que vale la demanda mensual. No, es que... Entonces, ¿qué terminó pasando? Lo que la vieja quería evitar. Terminé yendo a la Caracas con 53. Y yo lo veo que siento que como que rescaté a dos gatos. Sí, sí, eso es valero. Porque sus manos están allá. Ah, huevón, si no se venden, se mueren, huevón. Sí, eso es cierto. Sí, es cierto. Vengan los rescates. Eso es muy cierto. Entonces, eso les cuento. De verdad, más fácil poner una... Más fácil que Javi lea una confesión despulgando al perro sin interrupción ni equivocación. Y sin echarle la culpa a los poqués. No, 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 no. Si usted no se ha confesado, Javi. Claro, no, pero es que ¿por qué? Ahorita dice que está cansado. Digo, ¿cómo se burla de mi cansancio? No, yo les confieso que voy a renunciar. Y estar a la forma de decirlo. No, Marica, yo sí les tengo que confesar que últimamente hemos tenido, ¿cómo decirlo? Pero, de pronto, diferencias creativas en el equipo de trabajo y que quizá de la vida. Entonces, pero ya las aguas se han calmado y antes... Alimenté el morbo. ¿Cómo? Alimenté el morbo de la gente, ¿no? Es lo que más nos preguntan. No, no, pues yo... Me está pidiendo una confesión. Por estas mierdas que no me agarramos. Si se dan cuenta, no puedo decir mi confesión bien. No, ya las aguas ya no son turbias, ya son más mansitas. Ya estamos muy bien todos, nos queremos mucho, eso creo. Y esa es mi confesión. Saludos. Ya, bueno. Ahora que nos confesamos los tres y quedaron con una cara... Y estamos, vamos a ver. Vamos a ver quién nos escribe la gente en arroba que dice la vida podcast. La gente estuvo suave, lo tengo que decir. Sí, de verdad. Un poco, un poco, un poco. Les faltó... Les faltó veneno, ¿no? Les faltó lo que usted dice. Les faltó como la moza a alguien o alguna hueona. Sí, es que la... Es que aporta mucho a la vida a una persona. A la nutrición de cada familia. A la dieta, sí, a la dieta. Bueno, dice... Cerebré mis cumpleaños con mi familia y amigos. Uno de mis amigos fue con la novia. La conocí días antes. Ese día, que se emborrachó, se emborrachó y de la hebrea le pedí, le pidió besos al amigo. O sea, a veces. A veces. O sea, vamos a intentar. Celebraron, celebraron los cumpleaños la hija celebró. Para el que no sabe a mi inglés. Ok, ok. Ok, let's go. Con dos amigos. Sí, no, espere. Sí, es que usted... Es que también... No, me voy a analizar. Un cumpleaños de la protagonista, ¿cierto? Mujer, mujer. De la chica, exacto. Invitó a familia y amigos, ¿cierto? Sí. Todo normal, ¿cierto? Sí. Uno de los amigos llevó a la novia. Vamos a ver con sus cumpleaños. Sí. Todos los amigos llevó a la novia. Sí, todo bien. La vieja se emborrachó, se pasó de copas y le terminé diciendo a ese amigo... No, no le dijo. Le pidió besos, weón. Ah, ok. O sea, la vieja iba con parejas, se emborrachó y le pidió a un amigo de los que estaban en la fiesta. Sí, que venga a él, nos rotamos los picos. Oiga, ¿por qué a nosotros nunca nos pasa eso, weón? ¿Qué? O sea, no, nada. Nunca nadie, una vieja se emborrachó y nos pide besos, weón. Yo creo que lo más loco que nos ha pasado a nosotros es que nos traen dos pizzas en vez de una de las pizzas que pedimos. Sí, como que... Sí, ¿no? Lo más hijo de puta es que la novia se dio cuenta. Ah. O sea, fue una trifulcala, hijo de puta. Oh, imposible de trío. No, yo creo que no. Lo que digo, uy. Pues yo sé que hace poquito, eso me acuerdo de una historia que me contó un compañero del trabajo que obviamente no va a revelar su nombre, pero el man nos contaba que él tenía una mejor amiga y que la mejor amiga tiene un novio de hace siete años. Y resulta que el man... Empezaron a tomar todo el cuento, todo parchando, acostó a la novia y le dijo, no, duérmete, mi amor. Y estaba otro man, y estaba él, y estaba el novio de la mejor amiga y una vieja. Y el man, mi compañero, se empezó a rompear con la vieja. Se lo rompeó como se quedó normal, pues porque ninguno de los dos tenía nada con ahí. Entonces empezaron a rompear normal y pasó la noche un poquito más, más tragos ya había amanecido y el mal se empezó a rompear. El novio de la mejor amiga se empezó a rompear con la vieja, que él se había rompeado. Entonces él decía, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Eso pasó un fin de semana y les contó. No, pero yo no sé qué hacer porque yo le decía, en mi experiencia siempre uno termina perdiendo. Pero termina la amistad al uno contarle a esa persona que le fueron infiel. Esa persona, lo más probable es que no le crea o si le cree, termina agarrado, se terminó agarrando con el novio de su mejor amiga, termina agarrado con su amiga y realmente de ahí no va a pasar absolutamente nada más que perder la amistad. En mi experiencia eso siempre pasa. No sé ustedes. A mí me pasó, a mí me pasó. Yo tuve una novia, se rompió con un amigo y mi novia me enredó la cabeza y le creí a la nena y no a mi parcero y llegué a hablarle como ocho años, weón. Ya con el tiempo descubrí que sí, fue cierto lo que me dijo mi parcero. Me arrepiento. Me sorprendí que usted tenga esas historias. No, porque uno es usted el protagonista. Uno mosea, pero también lo mosean a uno, weón. Es como el fútbol. Es como el fútbol. El karma a la vida, eso sí es muy cierto. Pero sí, yo creo que usted ¿cuenta o no cuenta? Sí, la verdad siempre es buena. No, sí, marica. Es que yo creo que va a avisar de las chicas con las que nosotros estemos saliendo y se le notaría a Javier. Sí, yo soy muy mal mentiroso. Se pone así como nervioso. Yo soy muy mal mentiroso, pero es que es mi hijo de puta. Yo creo que no lo haría, pero en tal caso que esté muy borracho y que digamos utilicen mi borrachera para ¿cómo se llama? Para para aprovecharse de mí. Sí, que sería. Sin embargo, yo sería muy mal mentiroso y le diría a todo el mundo. Javier es muy mal mentiroso. Una vez yo salí porque tenía que, no sé, estaba en una época en la que tenía que irme del trabajo y volví y cuando volví se habían comido todos se habían comido de una galleta y Javier yo apenas lo miré yo quiero quemar Javier y me volteé a mirar y me dijo Felipe comimos galletas y no le dimos y entró en pánico así. Es que estábamos los tres sin Felipe y dijimos bueno, conorreando la verdad que arrecaya. A mí me dijeron eso y a mí se me metió algo en el cuerpo que le tengo que decir. No sé, soy mal mentiroso weón. Yo, si alguien me quiere contar algo no me cuente. Sí, no me cuente. Lo divulgaré. Si usted tiene imosa en el cuente a Javier. Dice para acá hablando de mozas. Uy, ojito. Esas son las historias que a usted le gusta. Mi moza se volvió mi novia. O sea, en Capitulzante les dijo que eso era imposible. No, no funciona. No, es que no es que si no funciona. Mi moza se volvió mi novia y mi novia en ese momento pasó a ser mi moza. Lo que hayamos dicho. Hay muy bien en el ajedrez que se llama Enroque. Enroque. Eso fue lo que hizo el man. Me sorprende cómo usted tiene tantas habilidades que solo puede asociar con el moceo. Y son muy bien explicadas. O sea, yo entendí perfectamente. El Enroque para la gente que no juega ajedrez como yo, no sé qué es el Enroque que obviamente entiendo que es el cambio pero expliquen en el término mozístico y metiéndole el ajedrez que es el Enroque. El Enroque cuando usted está jugando ajedrez es cuando a usted le quedan muy, muy pocas fichas. Usted tiene a la reina en la mitad del tablero contra una barda y tiene la torre y les pide esa falda que se la cura. Está mal, tío, es un poco que no se haga jugar ajedrez. Mire, yo soy profesional en el ajedrez. El Enroque se puede hacer en cualquier momento pero el Enroque es entre el rey y la torre y no debe haber ninguno en la mitad. Tiene que haber poquitas fichas. No, no poquitas fichas sino para que no haya nadie en el medio. Eso no tiene que haber en la mitad. Entonces usted, o sea, si usted le van a matar al rey, usted hace un Roque. ¿Se acuerdan por qué Diego dice no, pero si usted con la moza y la novia, eso pasa mucho y qué triste cuando usted, si usted no se está escuchando y usted novia pasó a moza, hay mucho que pensar. Se la van a hacer, se la van a hacer, no hay nada que hacer. No, o sea, usted novia pasará a moza, huevón. Ah, ok. No, eso es triste. Es triste. Es como cuando le meten un billete y decían falso. Se siente bobo. No, y usted sabe que es falso de usted a la persona y la persona está súper segura y usted sabe que es falso y se lo voy a dar con cara casi está llorando y me tocó. Usted no puede encararlo, no puede encararlo. Qué bueno, qué buenos ejemplos, Diego, me encanta. Bueno, dice por aquí, gente, voy a leer de un man porque es que las vidas es muy, 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 está. Dice, es que habla de mí, güey, 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 ya le tocó. Es un man, es un man que, es que yo me confundí y el man dice, confieso que me pongo choco cuando escucho Javi leyendo confesiones. Y es un man, no, no, no. Y en ese momento el man va a estar como en un hipo, güey, en un, ¿qué? no puede estar pasando esto. Le echó la mía. Bueno, dice un man, mi pelo vuelve de España pronto y ando enculado con otra nena. Ambas me traman, ayuda. Pero. A mí sí me parece que esa es una situación muy difícil y complicada y yo me solidarizo con el man. Sí, no, no va a ser que sea solidariza con alguna de las cosas. No sé qué, no sé qué. Solidarizan. ¿Su consejo es qué? Perdón. Lo primero es no diga la verdad, no sea honesto cuando ella llegue de España. Sí, les cuento que tiene la otra. No le diga que la otra existe. No es lo número uno. Y yo creo que sí es una situación bien compleja, ¿no? Como, no sé, póngale las dos, póngale a los dos la misma situación y la que mejor actúe con esa se queda como oficial. ¿Listo? Ok. Listo, listo. Ok, yo le voy a dar un consejo no tan asero como el de Diego y es que yo le voy a decir es que usted tiene que poner una balanza, una balanza. Vamos a poner a la Europa trae euros o o deudas en euros. Ah, sí, sí, pues, o de pronto la deportaron, nunca sabe. Entonces, tiene que poner y en el otro lado tiene que poner la persona con la que están culada, pero yo le doy el consejo y es que se quede con la que están culada. Ah, pensé que con las dos, yo bueno, pero no, que se con la que están culada porque usted puede tener unas expectativas muy altas con la chica que llega a Europa y usted se puede meter con ella y puede que no funcionen las cosas y si usted ya tenía, ya estaban culados con la otra y es como, se le va a dar como una tusa, bueno, entonces es mejor que usted la abra a la Europa o le quite los euros y ya quédese con la que están culadas, siga su proceso, relájese. ¿Qué diferencia entre pelo y el culado? No, el pelo yo creo que es como con la que salgo, con la que me tiro los picos, toda la vena y la enculada si es como, ya le estoy metiendo como que corazoncito el cora. Y que tiene que ver el culo ahí. ¿Qué? No, lo daño, enculado. O sea, es como se llama enculado, se dice que le metí en el culado. Pues es que eso viene de lo sexual, en corazón. Eso viene de lo sexual, eso viene de como cuando dicen lo encoño, es decir, como que el sexo y lo amarró a punta de sexo. Pero es que lo encoño, chévere, porque la cucachumba es uno que ha atrapado. Pues es que le gusta el culo, ya, Diego. Sí, no, es que no tiene ninguna espontánea. ¿Usted cree en esa situación, Felipe? No, yo creo, es que después de tanta sabiduría, ¿qué puedo decir yo? ¿Quién soy yo? No, yo, pero lo que dice Javier es muy cierto, o sea, como que, yo sí me quedo con la persona que está acá porque uno idealiza a una persona que se fue tanto tiempo, tantas experiencias, de pronto la vieja pasó por muchas experiencias con otras parejas y viene con muchos, con muchos, como decir, como con muchas vainas que no, que no son de usted ahorita y si estás en otro momento con otra vieja, yo me quedaría con la persona con la que está en este momento. ¿Cómo sabe una persona que está idealizando a otra? ¿Cuáles son los síntomas? Cuando, no, es sencillo, es sencillo, cuando los red flags, esa persona los convierte en green flags. Sí, uy, yo veo un man, yo veo un man, me da, yo veo un man, perdón, le interrumpo, perdón, pero es que tengo el ejemplo correcto, es que yo veo un man, la otra vez vi un ticto de un man que se llama como Marco y es como venezolano y el man es muy chistoso, el man viene como en Estados Unidos y la rompe y el man decía como cuando tu amiga quiere esconder todos los defectos de tu novio, entonces el man le decía amor, préstame la tarjeta, entonces la vieja le decía no, es que gana en bitcoins, en criptomonedas, no sé qué, entonces ahorita no puede sacar a quien no reciben, toma, yo te la preso, mi amor, delante de los amigos. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. mi amor, es que la amiga, la amiga de la amiga le decía pero como así, como tú estás pagando, ella no, 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 es que es criptomonedas, entonces, claro, cuando idealizar es eso, es como cuando usted cree que todo lo malo que tiene él no es malo, sino realmente usted le busca una excusa a eso, eso es idealizarlo. Ay no, debe ser, debe ser que es que me está persiguiendo, es porque quiere saber, no sé, me quiere cuidar, si me entiendes. es que él me llama, no, es que él me llama todo el tiempo y me escribe todo el tiempo, pues porque es que él es muy, muy, muy pendiente de mí, si vamos a entender, o sea, idealiza que es una persona bien y realmente todo eso que está pasando está mal. Yo tenía otra percepción de idealizar y es como que yo conozco, o sea, conozco a alguien, pero superficialmente, no a profundidad, pero yo me hago una idea de todo lo que es esa vieja. Digo, esa vieja, no dejo de ver por nada, esa vieja, le de gustar todos los planes que yo hago, pero cuando la conozco, resulta que se jode por todo, que no le gusta nada de lo que yo hago. Sí, yo también. Lo que pasa es que yo creo que son dos momentos de idealizar, en el momento en que usted dice no, es que esa persona es así y en el momento en que la conoce, sí. Porque todo lo que usted se imaginó lo va a justificar. Ajá. Entonces dice, ah, bueno, no, no, es que sí, ya se preocupa mucho por mí porque está en seguridad, que tal lo meta en otra cola y así. Pero el man es un tóxico ahí, que se está repidiendo la ubicación todo el tiempo. Exactamente, es eso. Javier, ¿nos quiere contar? Es algo, esta historia es, este testimonio es como, como haga de cuenta lo que es imposible, si me entiendes, o sea, nunca había visto, nunca había visto este caso y lo vamos a comentar, dice, anónimo, me estoy enamorando de mi sugar. Ajá. Es una relación más emocional que sexual. Pero, o sea, es necesario que la relación entre el sugar y la beneficiada sea solo sexual. Pues es que en principio sí, güey. Sí, obvio, porque es una transacción. exacto. Ese tiene otro nombre. No. Y es una de las profesiones más antiguas del mundo. No, no, no. ¿Usted habla de los ornamentadores? Usted me está diciendo que que uno consigue el sugar porque también le interesa a la persona. Eso es cero. No, eso les interesa. Exactamente. Hay un acuerdo entre el sugar y la, ¿cómo se diría? Dama de compañía. No, la beneficiada. La beneficiada. La baby sugar. No. Sí. sí, sí. La baby sugar, exacto. Pero sí, pero ¿y cómo es el acuerdo? Es que el acuerdo es el siguiente y es, hay una transacción de algo que se acuerda desde un principio. Sí, no tiene que ser sexual. No tiene que ser 100% de compañía. Pero no puede ser enamoramiento, eso no sería. No sería, sería una relación. Otra cosa, lo que pasa es que a veces, vea, y ahí es donde hablamos de idealizar. El cucho que le está pagando los senos, la cola, los viajes con las amigas, las fiestas y todo, el man puede que esté idealizando a esa vieja como que esa vieja es su pareja. Pero la vieja en su cabeza ya sabe que es el sugar. Lo que pasa es que no le dice, ay, tú eres mi sugar, si no, ay, sí, mi amor, te amo, no sé qué. Y le dice, amigas, es el sugar. Hace poquito me fui a Girardot a viajar, weón, y vi un ejemplo muy claro. Y era, marica, se notaba que era un acuerdo. Era un acuerdo, usted me sacó, usted me, me, pero a Melgar, que hijo de puta de sugar. No sé, con todo respeto. A Girardot, a Girardot. No, no, porque era un hotel chimbita y era, y le estaban invitando cocteles que usted sabe que los cocteles son caros individualmente, o sea, no les andoche y todo. No, sí, la doble almuerzo, no almuerzo con sopa, weón, con sopa incluido, no es que, no, pero sí se notó eso. Era leche, weón, el agua, el leche. Pero sí, o sea, sí se notó que, pero sí, que era un acuerdo. Pero entonces el caso de esta chica, dices que, a mí me paso y me termina enamorándose al sugar, ya no se volvió sugar, weón. Oiga, yo les quiero decir que a mí me gustaría ser sugar. No lo hubo. No lo hubo, ni un solo minuto de vida. Me parece muy cool, weón. Me dice bacanísimo, me dice. Me parece muy cool. Díganos dos cosas que le parezcan bacanas de ese sugar. Si soy sugar, la primera es que, si soy sugar, es porque tengo plata. Bien. No, porque los sugar siempre son porque tienen plata, digo. Por eso. Por eso. Sí, no, sí, está bien, ok. O sea, ese es un buen síntoma. Si pasa el sugar hay que tener plata, se quiere decir que la aporto. Sí, ok. Tengo plata. Pero se la gasta muy mal, pero bueno, no importa. ¿Sabes por qué? No, no hay sugar pobre, weón. O sea, no hay sugar que trabaje para nadie. Sí, no, no hay, no hay. No, tenemos nadie en contra de los panaderos, pero siga. Sí. Esto es el primero. Y el segundo que me parece una chimba es que el sugar es interesante, weón. Es mal interesante, es como, marica el man chimba, tiene viajes, fiestas, tiene una vida interesante. Pues la billetera no es interesante, pero puede que el man sea un idiota. Pero no, este Gianluca me parece, yo me le voy a meter. Pero es que ese man, o sea, pero es que usted. Pero no le parece muy triste vivir, vivir una vida. Es que sí, pero ya estoy vivo. Pero ya estoy vivo. Pero, pero vivir una, pero vivir una vida donde las personas que están a su alrededor lo buscan a hacer por su, por su plata o no, por lo que es. Pero voy a llorar, voy a llorar canoso en un yate en Cartagena o puede llorar con dos chinas que tienen más de aquí en la misma edad del whisky que me estoy tomando. O puede llorar tomando, tomando, tomando guaro acompañado a las personas que quiere. prefiero ser sugar. Sí, ya lo sé, yo estoy segurísimo de que Diego prefiero un de cherry. O sea, usted si fuera a tirar proteín ¿no sería sugar? Una chinita de 23, 24, usted 50. No sé, tendría que tener, es que, oh, tampoco lo descarto. Ah, bueno, tampoco lo descarto. es la primera vez que es honesto en este podcast. Yo soy más emocional, sí, a mí me gusta más, usted sabe que yo soy más, como decirlo, más lindo, más, sí, más emocional, me gustan más las emociones que otras cosas, pero, pero, yo creo que no descartaría esa opción, depende cómo me vaya en la vida. Si soy una persona que solo trabajo toda la vida y amase una fortuna y no tengo a nadie a mi lado, pues, obvio voy a ser un sugar. Obvio. Toma su vibe mamita, pero yo veré. Pero me he dejado lamer ese culo. No me lo lamen. Bueno, después de esa conversación tan, ¿cómo decirlo? Pero está chévere tener esa conversación en las casas de Colombia. Sí, es cierto. Yo sería sugar, no sería sugar. Y si ustedes no están de acuerdo con eso que acabamos de decir, pueden ir a arroba que visaje de la vida podcast y compartirnos lo que piensan. Siga por favor, Javier. Ese me gustó porque hace rato no hablamos de estos temas y es que hay un chico, hay un man que dice cagué en un baño público dañado. Estaba en reparación y me di cuenta muy tarde. Salí en pique. O sea, que salió con la costra. Claro, salió. No, porque el baño estaba bien, pero seguramente sí. El man hizo sus cosas bien, pero cuando salió para que el man que haya de entrar después, no le llegara a nada el man dijo, y culo, ahora yo me voy a parchar acá. Si yo siempre he sentido, yo sé que está mal sentir pesarlo, porque el sentimiento del pesar es como sentirse uno más grande que otra persona, pero si algo me ha dado pesar en la vida es cuando uno entra a un baño de algún lugar y está tapado con las señoras de la seo o con las señoras de la seo. Tengo que mamarse un mojón que no es suyo. O sea, imagínense, ya es todos los días va a llegar un momento en que va a decir como, uy, este mojón está grande, pero no van a sentir nada, van a perder toda Cuando después de que ellas la van el baño, el baño, el baño, y usted se da cuenta, pero usted ya tenía un objetivo, claro, usted tenía que ir a hacer poco y usted las mira, hueón, y ella la mira, no, no, yo no puedo, yo dije, no, parce, prefiero aguantarme otras dos horas. También para los moteles, porque usted ve a las señoras que están arreglando la habitación, pues usted sabe que va a llenar esa sabana de fluvías. Pero mire que aquí el man, aquí el man dice que el man no sabía, el man fue consciente de mi hijo de puta, no sabía, y además que un baño, pues que, que porquería. Ya sabes que el hombre va a ser viejo, le va a hacer unas cosas chimbas de ser viejo. A ver. Que cuando uno es viejo, yo cuando entro al baño. Tiene baby sugar. Aparte de eso, cuando uno entra al baño, yo lo primero que miro es que haya papel. Lo primero que miro. Y lo segundo que hago es con el pie, con el pie, como y timba un poquito el que suene. Y ahí sí se hace tranquilo. ¿Es cierto? Son técnicas, son técnicas. El lado de la ciencia no hace eso. Uno caga y ahí sí, mira. Pero a usted a veces le toca una urgencia, bueno, y a usted a veces se lo envía el pequeño detalle. cago pensando en la solución. Eso sí es re clásico, sí. Pero, pero es peor cuando uno ya está cagado y está pensando después de haber cagado. Es muy cierto. No, es muy hijo de puta. Interesante, todos estos temas que se tratan acá. No, hace rato no hablábamos de cacas, hay hashtag un mundo más por conversaciones con cacas. Oiga, yo quiero leer este testimonio que enviaron al DM y dice lo siguiente. Esto, digo, se va a sentir un poquito identificado, no es de Mossas, curiosamente. Dice lo siguiente. Anónimo, esta semana me peleé con mi mejor amigo porque tiene una maña de cambiar los planes o cancelarme a último momento. Habíamos quedado de ver los dos Barbie o... Aquí no se discrimina nadie porque después Barbie el día del estreno y compramos las boletas y me canceló porque dijo que iba a ir con la novia el sábado porque fue el primer tema que hablaron al conocerse, que se habían visto las películas de Barbie y me dijo tirado. Bueno, yo soy él. ¿El que deja tirado o el que... o el que lo dejan tirado? No, el que deja tirado, el que cambia el plan de último momento por irse con un culo. Pero les voy a decir una cosa. Mira, la novia no era un culo. Sí, la novia es un culo hasta que no se case, güey. Mire, si usted... Si usted tiene novia o novio, es su culo, güey, hasta que haya un compromiso. El pelo, no, pero el Diego tiene en cierta razón porque usted puede dejar su culo, pero usted no se puede divorciar ante, digamos, usted no se puede divorciar ante ante la iglesia católica. Sí se puede, pero es muy difícil. Pero mi pregunta es, ¿por qué no estamos hablando del testimonio del mal? Es que es importante, es importante. Bueno, pues sigamos. ¿Qué opina? Que yo les pueda hablar, o sea, yo creo que la persona que está hablando del testimonio es como este mal me dejó plantado o plantada por irse con su culo. Pero en realidad ese tipo de personas, güey, porque yo soy como él, es que no sabemos decir que no, güey, no sabemos decir que no, pues usted prefiere sacar el culo que decir que no. Sí, güey, eso es pasivo agresividad. Si usted le invita a un trasteo, yo le voy a decir de una, de una, pero yo no quiero, yo desde ya, desde ya sabía que le quería decir que no, pero yo no puedo porque me siento mal. Dijo Diego ahorita tras, tras micrófonos, es que no, es que no puedo ser así porque estoy alterando mi 9. No, hay que desacomular mi 9. Yo no entendí esa mierda y me dio rabia porque tengo que confesar porque le dice a Felipe, es que usted es un 8, la tiene re clara. Y yo, yo no entendía nada, yo como que, ¿y qué están hablando, güey? yo no sé. Y yo le dije, ¿yo qué soy? No tengo ni idea. Dígame, ¿sabes cómo se sienten, güey? O sea, no tengo, no tengo clara nada. Pero yo le voy a decir porque no sé qué es usted, Javier, se lo va aquí en los micrófonos. A ver. Porque Javi es una persona que vive mucho en piloto automático, entonces cuando en piloto automático es difícil encontrar. Si es como sacarla de taquita, güey, es que se siente malito. Marica, este piloto automático, yo no soy piloto automático, Diego, no digas las cosas que me da rabia. Que me apago. No, sí, es verdad lo que hice, yo soy en piloto automático, pero otras veces no, ahí me puede identificar mi número. Por lo menos mañana quiero que me diga mi número. Y lo peor es que para que le dé más rabia a la vida, quiero que sepa que Diego, yo le dije, venga, Felipe, usted es un ocho, pero así me lo digo, es en serio. Entonces, solo digo eso, pero que yo. En que el man le cuesta decir que no, a muchas personas nos cuesta, y terminamos diciendo no, es que va a salir con tal persona y hasta de golpes mierda, pero es que nos cuesta decir que no. Mira que me pasó y me pasó con un compañero con un amigo que se fue a estudiar en otro país hace poco y es que el man me llamaba y todos los años me llamaba y cuando me llamaba era como media hora hablando y a veces era chévere pero después de un momento yo decía, marica, todos los años hablamos de lo mismo porque no hay nada nuevo, o sea, sí, pasan muchas cosas en un año pero a veces no pasaba nada y el man literal como que me llamaba y yo a veces sí como que quería acabar la conversación porque a veces yo soy de esas personas que como que después de un tiempo ya me fastidio y empiezo a hacer caras y si estoy hablando por la calle y estoy solo me pueden ver en la calle así diciendo caras que fastidio y si ya me molesta después de hablar mucho con alguien que no me interesa hablar entonces lo que dice Diego es muy cierto yo a veces le contestaba pero yo decía no quiero contestarle marica no quiero hacer para qué le contesté pero uno dice cuando uno hace algo que no quiere se vuelve pasivo agresivo entonces contesta baila contesta rayado contesta irónicamente contesta raro o sea que usted hace esto de pasivo agresivo Diego es pasivo agresivo yo soy pasivo agresivo a las 50 no yo soy pasivo pero por aquí la gente nos dice la gente la gente dice confieso tuve sexo con un compañero del trabajo nos quiero que lea usted siento que acá está mal escrito es que después yo leo el de nos compartamos nos compartamos como si pasara nada pero nos comportamos pero es que después y después se comportan como si no pasara nada pero pues así funciona el sexo nada más como que yo terminé con usted Javier y que es que sí es una danza de la fertilidad exactamente yo solo las parejas continúan hablando si yo termino culiar con mi pelo y usted no hace comentarios como al aire del sexo pero pues vean a la media hora estoy normal si no lo que va Diego es como que uno o sea de pronto la viejas no sé si la viejas y comentar como de uy nos comportamos como si nada en forma de orgullo o como tristeza porque si lo hice como tristeza pues que esperaba más porque solo son compañeros y se están culiando y el acto de tener relaciones sexuales con una persona cuando usted no tiene ninguna que pena digo esto Diego que pena cuando usted no tiene ningún compromiso y lo hace de la forma legal pues no pasa nada o sea que ahora lo digo yo lo que leo porque de pronto me cansaron a Diego por decir que no habrá cosas mire el ejemplo que lo tengamos incorporada no me interesa yo digo que o sea yo lo que leo de esta confesión es que esta nena tuvo sexo pero ella no quería solo tener sexo si exacto es como que marica que que hago que me lo sería tan horrible cojale cojase y el vaso del termo del que lleva el trabajo solo por la cuca así de pura pero pero sin bañarse pues para que se sienta el olor sino que ahí se traga ahí se es mojado calzón se me fastía la gente los podcast escuchas que me hacen leer la puta confesión y dicen les continúo en el DM ay Dios mío perdón se dice la demora era volver o sea me imagino no conocemos a la chica bueno la demora era volver y mi ex me habló para repetir errores ay ya sé errores ¿qué? la demora esa persona que mandó ese testimonio es muy muy cercana que esa que la vida ah sí esas bueno pero no pero es que sí la demora es que la vieja estaba en afganistán estaba en afganistán y se volvió a llegó mucha tierra sí y se volvió a Kurumani digamos aquí en Colombia a Kurumani y apenas llegó en en Kurumani no sé creo que es usual de agradecer y entonces apenas llegó claro el ex dijo uy pero ahora yo digo una cosa usted debe ser perdón con todo respeto pero tiene que ser uno muy perdedor que la vieja se fue años y el man ahí no pasó nada con el man o sea era lo mismo que estuviese o no estuviese el man o sea que hubiera como el flip como en Avengers o sea pausaron el tiempo como Philip J. Fry pasó el tiempo la vieja se avanzó conoció tuvo experiencias hizo de todo y volvió y el man en las mismas seguramente las mismas con los mismos chiros haciendo las mismas maricas estoy seguro esperando pa meterlo ajá pero termina coronando sí sí obvio pues que es la carna fácil obviamente bueno dice 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 por acá huevo puta me van a rabiar algunas confesiones dice que le aconsejemos a este man dice confeso que estoy buscando camello y no quiero volver al call pero me va a tocar ayuda consejos yo pienso que trabajar en call center es como una buena moza uno uno se quiere ir y lo intenta pero termina regresando termina regresando pero vea que esa es una buena oportunidad para nos emprender no se les hace es que es duro huevo no tiene ánimos de ni mierda vea que hace poco yo estaba escuchando un podcast y ese episodio de ese podcast salió en pandemia y una de las personas del podcast decía a mí me da miedo la gente que se mis personas allegadas que se van a quedar sin trabajo por la pandemia ya escuchando dos años después de la pandemia yo pensaba yo decía uy amiga pero es lo mejor que les puede pasar porque los está obligando a reinventarse hacer un nuevo modelo de negocio y mucha gente terminó con un negocio y licueputa después pero yo también o sea sí pero yo también pienso que el emprendedor también sale muchas veces de ser empleado porque usted usted dice usted sabe y conoce de pronto se siente aburrido y abrumado dice marica yo quiero salir de algún modo ya sea mi zona de confort no gano buena plata lo que sea y usted se motiva para independizarse es que sí yo entiendo lo que quiere decir Javier como dice Diego para el que no hable ¿cómo es? Javi English y es que por ejemplo tan cool ese nombre Diego con todo respeto Mongolia pero por ejemplo lo que quiere decir Javier es que si por ejemplo usted trabaja en un concesionario como mecánico en un call center no digamos por ejemplo un concesionario como mecánico jefe y dice yo ya tengo muchas herramientas yo ya sé cómo hacer para montar mi negocio como mecánico si usted es un chef en un restaurante y es el chef de ese restaurante no es un restaurante lleva mucho tiempo y usted dice yo tengo la habilidad para montar mi propio restaurante si sea más pequeño pero lo que pasa es que en un call center lastimosamente usted no o sea ¿qué puede hacer de emprendimiento saliendo de un call center? ¿si me hago entender? a eso es un punto muy difícil y lo que dice Javier es muy cierto o sea como que usted es habilidad para emprender y sobre todo en un punto donde usted es empleado pero no desarrolla nada que tenga que ver con esa vaina pues va a ser putamente imposible por ejemplo nosotros en publicidad pues hay miles y miles de agencias entonces salir a emprender con una agencia es lo más berraco que puede haber en la vida y es aguantar mucha hambre pero si nosotros trabajásemos en la industria en la industria de los sabores y las fragancias que fue mi primer trabajo y usted aprende a hacer fragancias para diferentes empresas seguramente usted la pega de otra manera es como que eso es lo que cierto que creo que eso fue lo que muy bien muy bien no los estaba escuchando pero estaba leyendo otras confesiones interesantes y no hay cosas pero no les voy a decir esta confesión que me pareció curiosa y no sé si a ustedes les pasó y dice me metí con una señora de 40 operadas nunca nunca fue para mí un objetivo que tenía desde los 23 a eso oí yo cuando era joven usted pensaba siempre como la mamá de Stifler si perro o me la leyó de una yo todavía tengo la esperanza y eso que sería el más viejo de los 3 pero Diego usted le toca de una de 60 que va que va el pario pero si está pera si o sea una cuarentóloga le entró al baile lo que pasa es que si para un joven yo creo que es por eso Javi y Diego hablando en serio como que a nosotros me tiene en la cabeza que una cuarentona era demasiado sexy porque veíamos a la mamá de Stifler literal o sea si nos pintaron que la mamá de Stifler era mejor dicho el sexo más cerdo de la vida entre otras cosas que seguramente vimos como no tener una vieja mayor es watch y las cuarenta horas y no sé qué pero o sea si es como un check que uno tiene que hacer entre comillas que uno quiere de hombre hacerlo entre comillas no que lo tiene que hacer pero no creo que sea algo más allá obviamente hay gente que tiene fetiche que le gusta más tu cuento pero no es algo como que si uno no lo hace se muere es como la experiencia y el man dijo que check no mami yo he visto cuarentonas y me parecen muy muy chingas pero tampoco es que yo diga hijo de puta me las amigas de su mamá no que tal oiga para usted no sé no respondo no digo personas que conozco iba a decir algo pero no oiga mami para usted que es una que hace una mujer o un buen sexo con la experiencia que tiene no había algo como antecedente es como al aire esa pregunta no estoy preparado Felipe dice que pensábamos que las cuarentonas no pueden sexo que tenemos ahorita que es una vieja buen sexo primero lo hemos hablado muchas veces es que lo más importante es la exposición que es una persona que obviamente bajo lo que bajo los límites o sea bajo lo que ella bajo el magisterio si no pero es como que no sea bolsa de leche mejor dicho que le que no que no que no no sé cómo decirlo que le gusta que no sea boca de leche que no sé que sea que sea que proponga que sea que sea que no que uno que le haga uno cosas o sea que no sea que no sea boca de leche no sé cómo decir que no sea boca de leche en otras palabras que no sea mal no 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 porque es muy diferente es muy diferente es como que que sea que sea que sea dispuesta que le guste explorar que le guste chupar cola sí obvio obvio eso sí eso sí es re claro pero sí que le guste como que experimenta porque pues hay personas que son así que son vívidas en el sexo y quieren como pues cosas experimentar cosas chéveres vivir experiencias únicas probar mejor dicho lo que usted le sea le llene de satisfacción y pueda venirse que es una mujer buen sexo uno que este que no sea bolsa de leche que no sea bolsa de leche no yo creo que hay que no sé o sea en la cama es el momento en el que usted menos ostentoso o creído puede ser y me refiero a que más auténtico tiene que ser no pues no sé o sea me refiero como que creído en el sentido no es que o sea no sé una mujer yo me imagino que una mujer que sea demasiado creída con ella misma y dice no el man me tiene que si me va a entender tiene que a mi conquistarme y por eso termina siendo vacas muertas o como dice Javier Bolsa de leche porque esperan que uno haga todo porque si son ellas las que no espere espere lo que quiero no lo que quiero decir es sea 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 humilde hermano si si tiene que bajar no hay gente que no es humilde gracias no gracias no si 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 hay la oportunidad de sexo oral haga sexo oral se le hicieron sexo oral es como disposición exacto pero sea como consecuente con que los dos disfruten porque una persona a eso voy o sea como que él es el que me tiene que hacer disfrutar a mí o ella es la que tiene que hacerme venir a mí no parce el buen sexo es el que esa persona se preocupa porque la otra persona se venga antes que el mismo por ejemplo si yo me preocupo porque mi pareja se venga antes yo estoy seguro que ella se va a preocupar por lo mismo y en los dos va a haber un sexo del libro de puta en cambio si yo me me meto a la cama y digo ah no es que ya es lo que me tiene que dar placer y me vengo el igual y estoy echando a mi amor soy el polvo más malo de la vida los dos tienen que poner de su parte es lo que yo deduzco no pero es eso o sea como que usted yo dices marica yo voy a esperar que me digan que no o sea ¿qué? o a la gente que está escuchando ¿por qué se acuerda el día de este reggaetonero que que le manda el diunazo por el anabel a la nena que reggaetonero era que la veía que la veía Kevin Roldán por ahí no Kevin no no me refiero a eso pero si como que de pronto que me frenen como no sé cómo explicarlo no sé cómo explica pero si como que no pues probemos esto y como que uy no es que a mí no me gusta tanto yo listo listo podemos así uy no uy no coma mierda pan bueno la gente que lo entendió que sabe que lo entendió yo voy a despedir despedir también bueno chao no para ir terminando por favor quiero decirle a la gente que este capítulo fue muy como decirlo aprovechado por los consejos de Diego de su de sus representantes como es que se te digo yo soy el representante de la minoría de las mozas ok y obviamente mis consejos que son como decirlo la persona que lo entienda esa persona se halló un muy buen consejo de mí y de las ocurrencias de Felipe entonces esto es un un capítulo más de despulgando al perro perro